Con mucho sentimiento te canta Esperanza Córdoba Con mucho sentimiento te canta Esperanza El hombre que yo tanto amo No me corresponde como yo lo amo El hombre que yo tanto quiero No me corresponde como yo lo quiero Qué dolor causa en mi pecho Dejando herido mi pobre corazón Qué dolor causa en mi pecho Dejando herido mi pobre corazón Con cariño para todos esos amores No correspondidos Sin llorar no más Nos vamos para todo el Perú Dejando herido mi pobre corazón Mañana cuando yo me vaya No vayas a llorar No vayas a sufrir Llorarás porque me perdiste Porque rechazaste mi amor sincero Llorarás porque me perdiste Porque rechazaste mi amor sincero Tal vez todo terminará Solo con la muerte terminará Entonces tú llorarás Arrepentido tú llorarás Por la mujer que te amó Tal vez todo terminará Solo la muerte terminará Entonces tú llorarás Arrepentido tú llorarás Por la mujer que te amó Y nos vamos con JS Estudios Para todo el Perú Y nos vamos con JS Estudios Para todo el Perú Y nos vamos con JS Estudios Para todo el Perú Y para José Macías Maldonado Y para el programa ATOV TV Perú Y para ese programa ATOV TV Perú Y esa vueltecita Unita más y otrita más